El valor agregado del informe que está siendo presentado en Colombia por la OIT en materia del convenio 102 ha significado para nosotros gran importancia en una discusión tripartita sobre todas las prestaciones sociales y asistenciales que tiene nuestro sistema de seguridad social integral tanto en el régimen constitutivo como en el régimen subsidiado. También ha hecho un zoom sobre cada uno de esos beneficios que tenemos en Colombia dentro de nuestro sistema de seguridad social integral y en particular sobre esos nueve puntos que en específico trae el convenio 102. Nos encontramos que en muchos puntos tenemos ya una compatibilidad con el convenio 102 y habrá otros en los que en Colombia sin duda tendrán que avanzar o tendrán que reforzar dentro de su sistema de protección social. Bueno, para los trabajadores organizados tanto de las confederaciones como de las organizaciones de pensionados, nosotros consideramos que este informe sí es un insumo técnico muy importante para la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral que se está estudiando en este momento y que se va a presentar al Congreso de la República. Creo que este es uno de los convenios más antiguos pero que realmente es muy relevante en estos momentos por lo tanto creo que Colombia sí debe ratificar este convenio 102 para garantizar el tema que tiene que ver con la universalidad en la seguridad social y en la protección social de todos y todas. Este estudio nos está mostrando una serie de situaciones que es importante que nosotros como país empecemos a discutir desde todos los ámbitos, desde el ámbito del aseguramiento en salud, desde el ámbito del aseguramiento de arreglos laborales con el fin de que tengamos una cobertura acorde a las necesidades y a lo que exige este convenio pues para poder sacarlo adelante y sobre todo que los trabajadores y las personas de nuestro país se vean beneficiadas en un acuerdo de esta importancia. Es importante que Colombia siga avanzando dentro de su sistema de protección social y tratemos de cubrirlas todas. Esto nos permite pues reivindicarnos ante la sociedad internacional como un país garantista de la protección social a toda su población e igual forma pues nos va a permitir ante la comunidad extranjera o ante los países miembros de la OIT nuestro compromiso de cumplir con todas las normas que se han establecido en esta organización.